Se trata de dejar a Chávez solo para liquidarlo, para pulverizarlo. La estrategia es la misma. Solo que ahora parece que no lo han logrado y yo creo que no lo van a lograr porque hay un pueblo culto, la misión cultura, un pueblo que despertó, un pueblo consciente cada día más, más unido, más sólido. Yo así lo veo, así lo creo y tengo la esperanza de que este pueblo más nunca se dejará engañar por nadie ni por nada. Por tanto será libre y aquí tendremos una patria verdadera. Una patria verdadera. Una patria verdadera, así lo decía el comandante Hugo Chávez. Además él lo refería a un pueblo culto, un pueblo que ya no se deja engañar y que gracias a la revolución bolivariana ha estudiado, se ha incluido en temas culturales importantes para el crecimiento personal, profesional. Y hablando de cultura tenemos el ministro de esa cantera, Freddy Ñañez, invitado bien especial en este espacio, Freddy. La última vez que estuvimos por acá en el tema del foro que se realizó por internacional en apoyo a la revolución. Hoy celebramos ocho años de esa misión creada en el año 2008. ¿En qué ha consistido? Recordar en los últimos años cómo ha cambiado esa transculturización de los medios privados que todavía está en proceso, pero cómo se ha revertido con la misión Cultura Corazón Adentro. Ocho años de una misión muy hermosa que ha cumplido cabalmente con sus compromisos y que ha dado resultados que son muy interesantes para el devenir cultural de nuestro país. Pero yo quiero referirme a algo que está como de alguna manera inmerso en la historia de Cultura Corazón Adentro. Primero, que nuestra Constitución Bolivariana de Venezuela, por primera vez en la historia de la República, garantiza derechos culturales. Gracias a los constituyentistas que estuvieron allí, personas que venían de la cultura, que venían de las artes y que sabían fundamentalmente que para que nuestra Constitución tuviese el índole, la índole de Bolívar, tenía que ser una Constitución que estuviese visibilizando lo más importante para la trascendencia de un pueblo, que es la garantía de un alma propia, de una conciencia propia, de una imagen y estética propia. La cultura forma parte entonces de nuestros derechos culturales y no sólo garantiza que es libre su creación, sino que le da un capítulo importante, el artículo 100, a las culturas populares y los trabajadores de la cultura. Y las culturas populares lo ve la Constitución como una equidad de las culturas, reconociendo todo lo que hace el pueblo venezolano y su acervo histórico y su potencialidad para crear el devenir del imaginario, de la sensibilidad de nuestro país. Este artículo es importante porque en ese artículo se sientan las bases para lo que va a ser luego una política cultural revolucionaria. La creación de un Ministerio del Poder Popular para la Cultura y de programas que empiezan a articular instituciones que estuvieron por mucho tiempo creadas, pero que no estaban orgánicamente incorporadas a las dinámicas del pueblo y a crearlo nuevo. Eso nuevo es la misión cultura en su primera instancia, que lleva 11 años como una misión académica de reconocimiento de los saberes del pueblo venezolano, del inventario de ese conocimiento nacional para poder entonces dignificar la diversidad, que es una característica también de la Constitución y a partir de la diversidad empezar a potencializar nuestras capacidades creadoras. Esa misión cultura tenía como objetivo entonces tener en todos los municipios de nuestro país facilitadores y activadores culturales, que formándose dentro de su comunidad, ya no en universidades de claustro, de espalda a la realidad, sino dentro de su comunidad, leyendo su comunidad y participando de lo que la comunidad tiene como saberes ancestrales y como saberes creadores para el devenir, esos activadores se formaron. Luego, eso fue en el poliedro de Caracas, si no estoy mal, hace 8 años, el presidente Chávez, después de un espectáculo de la Colmenita, anuncia, junto con Ferroco Sesto, que era el Ministro de Cultura entonces, y Abel Prieto, el Ministro de Cultura de Cuba, la incorporación de Cultura Corazón adentro. Ya la segunda fase de la misión, que ya después de haber formado una cantidad de venezolanos y de venezolanas, empieza a activar culturalmente un proceso internacional entre Cuba y Venezuela que está inmerso en el espíritu del alba y que contiene una característica muy hermosa. Es la posibilidad de que un pueblo como el pueblo cubano se inserte en el corazón venezolano, aprenda los saberes y las prácticas culturales nacionales y nos ayude con toda la metodología de activación y de formación que tiene Cuba a profundizar estos saberes y estos conocimientos. Al mismo tiempo, Venezuela le incorpora a Cuba la posibilidad de toda la diversidad y el tejido cultural y patrimonial. Un intercambio internacional de ejemplos solidarios en lo internacional, un intercambio cultural que muestra cómo las culturas se complementan, cómo las culturas se enriquecen cuando se encuentran, y al mismo tiempo, una visión social de las artes que no existía en este país. Además, un intercambio que se ha hecho también en lo deportivo, en lo político, y ahora en la salud, en lo cultural. Ahora, Ministro, usted toca la incorporación de manera oficial y de manera formal, digamoslo así, en la Constitución, en el artículo que le da prioridad también a la cultura. ¿Cómo ha cambiado esa Venezuela de hace más de 11 años antes de ser creado formalmente el Ministerio y el Arranque de la Cultura a esta Venezuela? Además, que tenemos que recordar que en nuestro país, ya a nivel mundial, se han alcanzado reconocimientos culturales autóctonos de nuestra propia tierra, y eso también es producto de todo el trabajo que se ha realizado, el antes y el después. ¿Cuál es la diferencia fundamental en este mismo pueblo? Desde el punto de vista cultural, netamente, la visibilización de los derechos culturales y el ejercicio de esos derechos culturales, el cumplimiento de esos derechos culturales por parte del Estado, y la incorporación del pueblo, apropiándose de sus derechos y creando a partir de esos derechos condiciones nuevas, nosotros podemos evidenciar hoy en el metro, en la plaza, en el boulevard, en el barrio, en la aldea, podemos evidenciar una relación diferente del pueblo venezolano con la palabra cultura como abstracción. Antes la cultura, en la Cuarta República, en los 90, cuando yo me formé, cultura era todo lo que no hacía el pueblo. Es decir, lo que estaba en un museo, lo que estaba en una biblioteca, lo que estaba en un lugar donde no estaba el pueblo. Hoy ese prejuicio, porque fundamentalmente era un prejuicio, se disuelve y se empieza a resemantizar la palabra cultura y la palabra arte. Se resemantiza para bien del concepto de cultura y para la práctica artística. ¿Por qué? Porque se incorporan nuevas prácticas, nuevas formas, nuevas estéticas, nuevas texturas, nuevos planteamientos, nuevas voces, nuevas posibilidades, entonces, para que el arte y la cultura tengan un porvenir y un presente plural. Además no es cuadrado, porque la cultura puede involucrar a todos los pensamientos y las creaciones sin necesidad de coincidir, digamos, en criterios. Pero además hay algo interesante, además de lo que tú dices, y es que la cultura y el arte nunca han sido neutros. Aquello que conocimos como realismo socialista en el bloque soviético no era sino una respuesta al realismo liberal. ¿Qué quiere decir esto? Que el capitalismo conoció tempranamente que el arte y la cultura configuraban un sentido común, sino una conciencia cuando menos un sentido común. Y ese sentido común para el capitalismo no es otra cosa que la estructura simbólica de la sociedad de consumo. La cultura se convirtió para el capitalismo en un instrumento de propaganda del modelo de consumo. Basta ver cualquier película hollywoodense, cualquier película. Trate de lo que trate. Sea una película romántica, de amor o sea una película de terror, siempre está allí la propaganda de un mundo del consumo y del consumo infinito. Y del placer infinito y del individuo que se inserta en esa carrera por conquistar la mayor cantidad de consumo y la mayor cantidad de satisfacción individual. ¿Y cómo se hace ahora, ministro, para trascender? Hay una transculturización real. El capitalismo a través de diferentes armas ha ido perpetrando la realidad de nuestro pueblo. ¿Pero cómo se hace la cultura corazón adentro para hacerle frente a este monstruo? Yo creo que cultura corazón adentro es como la primera práctica contrahegemónica de ese modelo cultural de consumo y de ese modelo de consumo que depende de la semiótica, de los afectos, de los símbolos, para asirse en el mundo. Es evidente que objetivamente el capitalismo no puede sostenerse porque necesitaríamos 8 o 9 planetas como este para poder garantizarle al capitalismo 100 o 200 años de vida. El capitalismo, bajo esa idea del consumo infinito y del placer infinito, lo que oculta es la explotación infinita del ser humano y de los recursos naturales. Obviamente hablamos de una forma de vida que es limitada, el ser humano y los recursos naturales. Entonces, ¿cómo creamos una contrahegemonía? Primero diciendo, todo lo que practica el ser humano tiene una historicidad y tiene un contenido estético. Ese contenido estético es una crítica al modo único de consumo y al modo único de producción simbólica del capitalismo. Ahora, la cultura siempre se reinventa, está día a día reinventándose. ¿Cómo se va a reinventar a partir de este momento, de estos 8 años de la misión Cultura Corazón Adentro? Esta misión, digamos, para seguir abarcando todos los espacios de la población venezolana aun cuando año tras año se han involucrado. Ya se creó, digamos, una equidad territorial, que era como la gran preocupación del comandante Chávez y sigue siendo, de alguna manera, un desafío a sostener. Esa equidad territorial era que la cultura o las instituciones culturales estaban solo en Caracas y no trascendían ni siquiera el este de Caracas. Es decir, no solo en la ciudad capital, sino en una parte muy acotada de esa ciudad capital. Se rompió con la maldición de la cultura de élites, también se rompió con el prejuicio de ir a llevarle cultura al pueblo, se reconoce al pueblo como un sujeto culto y productor de cultura y a partir de allí se han creado distintas experiencias que ahora mismo las estamos revisando, las estamos analizando y las estamos repotenciando. Muy pronto el presidente Nicolás Maduro va a anunciar ese relanzamiento de Cultura Corazón Adentro. Pero hoy queríamos significar 8 años de trabajo y agradecerle a los activadores y a las activadoras de Cuba y de Venezuela que han hecho esta misión un verdadero acontecimiento cultural desde el barrio, la parroquia, la aldea, el Estado y de todo el país, configurando identidades desde lo micro hasta lo más universal de nuestra venezolanidad y trascendiendo la venezolanidad para incorporarnos en la idea de un internacionalismo crítico, de un internacionalismo solidario, de un internacionalismo que prevalezca como principio la interculturalidad y el respeto a la diversidad de expresiones artísticas en el mundo. Creo que eso ya es una conquista, ya es un logro. Tenemos muchísimos desafíos por vencer. Hoy más que nunca el capitalismo necesita, requiere de una simbología, de una estética, de una falsificación de su verdadera índole y su verdadera naturaleza, que insistimos, es la explotación. Detrás de cada... usted ve la vitrina y usted ve el producto bien iluminado, pero usted no ve la maquila, usted no ve la sangre que cuesta, usted no ve el dolor que causa la comida rápida o que causa la venta de oro, la venta de diamantes, la venta de productos que son fundamentalmente innecesarios para la vida. Entonces nosotros tenemos que empezar a crear una nueva sensibilidad, primero con la naturaleza, para poder entender que la naturaleza, siendo nosotros parte de ella, nos tiene que doler y tenemos que defenderla. Y la única manera de defender la naturaleza y la vida en este momento es buscando prácticas no capitalistas para la existencia. Luego empezar a recordar cómo éramos nosotros, antes de, no sólo de la llegada de los españoles, sino cómo éramos nosotros antes de esa llamada modernidad, para poder entender que en nuestro acervo cultural, que en nuestro pasado todavía hay contenidos, elementos, para crear comunidades diferentes y formas diferentes. Creo que el arte, la cultura siguen siendo, ahorita lo decía Foucault, el espacio donde se debaten las almas. El capitalismo necesita no sólo explotar y tener control de los medios de producción, sino también explotar y tener control de las almas. Y nosotros estamos en una batalla por la liberación y la creación de nuevos referentes. Porque no sólo se trata de establecer desde las artes, desde la cultura, una crítica al capitalismo. Se trata sobre todo de crear una alternativa, de hacer ver que el mundo de la solidaridad, que el mundo donde no es necesario explotar y destruir la naturaleza para producir riqueza, ese mundo puede existir. Y existe de una manera muy concreta en nuestro imaginario, que es lo mismo decir en nuestras posibilidades de creación. Ministro, 30 segundos, ya cambiando de tema rapidito para cerrar la entrevista, pero lo tenemos acá y tenemos que aprovecharlo. El encuentro de intelectuales, de pensadores. La semana pasada, el 19 de abril, también una movilización de pensadores a nivel político en 40 capitales de todo el planeta. ¿Qué se dice en el mundo? ¿Qué importancia tuvo este foro internacional para emitir la realidad venezolana con estos pensadores y con estos críticos a nivel mundial? Primero, la sensación de no estar solos, que hay intelectuales que representan una dimensión de los distintos pueblos que nos visitaron importantes, que están pendientes de Venezuela, que saben lo que pasa en Venezuela, a pesar de la distorsión de los medios de comunicación privados, que es permanente y que es brutal. Que hay un internacionalismo que puede ser activado desde los pueblos y que puede ser mucho más efectivo a veces que lo que sucede en la OEA o lo que sucede a nivel de la burocracia internacional. Y que hay en América Latina un espíritu de resistencia. Hay un espíritu fuerte por defender lo que se ha conquistado en estos últimos tres lustros y que hay también una lucidez en cuanto a lo que hay que hacer, no sólo como reacción o como respuesta de lo que el neoliberalismo ha planteado en este escenario concreto de una guerra económica que no sólo es en Venezuela, sino que está cruzando nuestras fronteras para trasladarse como focos de distorsión y focos de insurrección de los gobiernos progresistas. Sino que además podemos crear alternativas a ello. La agricultura urbana, el contacto con las comunidades, el contacto con la agenda bolivariana económica, le dio a los intelectuales verdaderas luces para poder defender la revolución. Y tenemos entonces en ese sentido compañeros y compañeras que están dispuestos a dar también la pelea en los escenarios universitarios, en los escenarios académicos y en los escenarios mediáticos con la verdad, que es lo que nos asiste a nosotros y a nosotras. No estamos solos. No estamos solos. No, no estamos solos. Tampoco estamos solos en las redes sociales porque también la cultura se expresa a través de las redes sociales y nos escriben en nuestro Twitter y lo vamos a leer de inmediato para todos ustedes, para usted ministro. Tenemos un taller de fabricación de instrumentos de cuerdas en la Casa de la Cultura del Poder Popular del 23 de enero. Venga, una invitación que le hacen desde la palo que es 23 de enero. Y sus animadores culturales es la punta de lanza del trabajo comunitario promulgado por el comandante Chávez, ¿no? Dice Luis José Batista. Ministro, siguiendo sus instrucciones envíe a su email, envíe a su email proyecto productivo y aún no recibo respuesta. Perfecto. Bueno, esto que... Y abajo nos dice para cuándo le une arte en Ciudad Bolívar. Fíjate que ahí el primero y el tercer tuit nos habla del entusiasmo que tiene nuestro pueblo por la producción. Nuestro pueblo cultor de cara a la economía, en corresponsabilidad con los desafíos económicos que tiene nuestro país. Hemos hecho un foro de economía cultural, ya lleva dos meses, que ha dado unos resultados muy importantes en la incorporación de personas y de ideas. Ya estamos sistematizando todas las ideas que tienen que ver con... que apuestan a la producción económica desde lo cultural y muy pronto estaremos dando respuestas puntuales a cada uno de los proyectos. Vamos a ir de menos a más, pero vamos a ir a pasos seguros para crear una agenda cultural que tribute a la agenda económica bolivariana. ¿Expansión de la une arte? Bueno, estamos en un año difícil, pero no imposible. Vamos poco a poco consolidando las universidades de las artes que tenemos. Está la fotografía que decía Laura. Laura. Ahí que somos un equipo de creadores, tenemos proyectos de cultura en Guatire, autosustentable. Ahí para que también lo visite. Tiene varias invitaciones, ministro. Muy bien, muy bien. Aparte de la expresión, para nadie es un secreto, la revolución bolivariana cambió todo. La realidad deportiva, económica, pero cultural sobre todo, dejó de ser lites, que usted lo decía. Ministro, hoy en día el teatro es una expresión que donde todo el mundo puede ir, que hace 40 años atrás simplemente era una élite la que se asistía a la igual manera lo que se emprendían, los proyectos culturales. Hoy en día en cualquier casa, en cualquier hogar, en cualquier comunidad hay un proyecto socioproductivo. Gracias. Gracias por haber estado con nosotros. Invitado especial, invitado permanente del desayuno para estar compartiendo... Freddy Nialli, ministro de Cultura. ...para estar compartiendo además los temas culturales que también son importantes y bandera de la revolución bolivariana. La cultura no solamente es expresión del arte circense, del teatro, de la música, también hay una cultura mental que hay que profundizar y hay que trabajar día a día. Vamos a hablar ahora de agroalimentario, el motor número uno de los 15 motores. Ya está el diputado Barolio Álvarez acá en el estudio, tomó café y está listo para desayunar junto a nosotros y el pueblo de Venezuela. Ya venimos. Ya vuelve el desayuno. ¡Gracias! ¡Gracias!